Yo soy Ya saben que soy necio en todo lo que hago Y que si me decido lo puedo yo lograr Ya saben que soy necio en cosas de amores Y que si me enamoro lo hago de verdad Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esa es tu boquita, la tengo que besar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esas tus manitas me van a acariciar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esa es tu boquita, la tengo que besar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esas tus manitas me van a acariciar Y esas tus manitas me van a acariciar Ya saben que soy necio en todo lo que hago Y que si me decido lo puedo yo lograr Ya saben que soy necio en cosas de amores Y que si me enamoro lo hago de verdad Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esa es tu boquita, la tengo que besar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esas tus manitas me van a acariciar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esa es tu boquita, la tengo que besar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Y esas tus manitas me van a acariciar Ya sabes que soy necio, bonita, chaparrita Yás que soy necio, bonita, te amo, yeah Ya sabes que soy necio, bonita, si me achas si te amo, Blo'y a acariciar A ver, small- Gesang, bonita, cap Penn tengah ty Ya sabes que soy necio, bonita, de magia, mi amor